Saludos amigos de Krause Rage, hoy les traemos esta información que nos llega desde Israel, empecemos. En intentos recientes de los aviones de combate israelíes de atacar el territorio sirio, la fuerza aérea de Israel utilizó el espacio aéreo sobre la base militar estadounidense Dal Tamf en el este de Siria para lanzar ataques inadvertidos sin pasar por aislas controladas por los sistemas de defensa aérea de misiles de Siria y de Rusia. Sin embargo, en el contexto de una clara insatisfacción de Estados Unidos con la parte de Israel, que crea tensión adicional en Siria, existe alguna evidencia de que Pentágono pueda prohibir a Israel usar el espacio aéreo sobre la base militar de Dal Tamf para ataques contra Siria. Si Estados Unidos realmente bloquea el acceso de los aviones de combate israelíes a Siria, esto podría reducir significativamente las ofensivas israelíes contra la República Árabe, ya que desde otras direcciones los aviones de combate israelíes están expuestos a respuesta de los sistemas de defensa de misiles del ejército sirio y ruso, y sumado a ello con la aparición de radares iraníes en el territorio sirio, que probablemente estén acompañados con sistemas de defensa aérea, la parte israelí corre el riesgo de perder sus aviones de combate ante un ataque de represalia por parte de los misiles iraníes. Según algunos expertos militares, la razón clave por la que Estados Unidos se opone a la agresión israelí en Siria, es que en realidad según sus informes militares, Irán no está suministrando armamento a este país, pero según el Ministerio de Defensa de Israel, si lo estaría haciendo, y por ello lanza sus ofensivas aéreas contra depósitos de armas de los milicianos que tendrían el apoyo militar directo de Irán. De acuerdo a la información que les he presentado, no se olviden de dejar su comentario o punto de vista, ya que su opinión es muy importante para nosotros. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te notifique cuando publiquemos un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.